¿Qué onda? Yo soy Sofía Lara, ahora les voy a tener un maquillaje de bodas, algo como de fiesta, para una quinceñera, no sé, algo de noche sencillo, bonito y fácil. Este, lo voy a realizar con la paleta Morphe, de Morphe con la única que tengo, es la 35H. He utilizado todos los colores, nomás he utilizado los rositas, ahí por si se ven todos ahí, nomás los rositas raspadillos. Creo que no se ve hilo los doradillos. No sé si se digan, tampoco lo utilizo casi los cafés. Este sí, este me gusta mucho. Pero bueno, eso que importaba, yo ya no, acá, no es este me gusta más, sino que esto, a lo que vinimos, a ver, a maquillarnos, a ver. Bueno, también a echar el chal, el chal. Esa palabra, ¿qué va? ¿De dónde la saqué, esa chal? ¿Cómo hablo? No sé, ¿dónde es esa palabra, por cierto? Es que ya se me está saliendo, déjame algo normal, déjame cambio mi voz, para empezar, no sé qué. Ay, disculpen, ando un poco mormada, no vamos a ver cómo lo realicé, así que quédate a ver. Voy a empezar con el color, este. Voy a poner la parte de arriba. No me he comprado brochas todavía, ya prometo mañana ir a comprar, porque los que no saben, pues mi perro me moló en las puertas. Ya para mañana ya las tengo. Bueno, en el siguiente video ya las voy a tener. Se me olvidó de decirles que ya tenía aquí el corrector en los ojos, ya me lo había puesto. Así que es primero el corrector y luego ya, para que se pegue, para que se quede más pigmentado. Dicen que es mejor agarrar las brochas desde acá, así. Y no sé si te calca tanto, algo así creo. Pero nomás sabía que sí, era mejor agarrarlas de acá. Y sí trato de agarrarlas desde acá, pero a veces ando acá, a veces acá. Y como caiga, así mero. Qué bonito se ve así, este colorcito no me gustó. Yo no lo había puesto, así como casi no salgo. Pues no me maquillo. Y cuando salgo, pues allá ando con el... Ahora voy a poner este cafecito. Lo voy a poner aquí haciendo. Pues está bonito este maquillaje. Que ahí les voy a enseñar cómo me quedo. Bueno, más se quedan ni sé ni cómo me va a quedar. Pero vamos a ver qué hago. Luego... Siempre toco mis palabras después. Y luego... Bueno... Este... Voy a utilizar este color... Sí, el color este lo voy a poner aquí para profundizar más la mirada. Y se me hace como que... El párpado más grande o así... Ay, se me hace falta en este ojo. No, a este ojo sí le tengo que hacer buen trabajo porque este ojo lo tengo caído. Voy a utilizar este corrector. Voy a utilizar este corrector. El de siempre. De rímel. El de otro ojo. Después voy a poner otra vez el mismo color que pusimos aquí. Después voy a utilizar este de Revlon. Es como... Brillitos. Están bien padres, miren. Bueno, ya me puse tantitos más para ver si se ven. Ahora me voy a poner a pestaña. Ya me recé las uñas. Lo pongo en el medio. Yo lo que hago cuando me pongo pestañas y no me pongo delineador para que no se vea la parte de acá arriba. Ya que se ve el pegamento y así. Este... Le hago así, miren. Como que el pellejo y mi dedo este lo aplasto. O sea, para que se junte con el pegamento que ya tiene la pestaña. Y o sea, pues se ve como que muy natural, ¿saben cómo? Pero a veces ahora cuando ya está como que... Un poquito seco el pegamento. No tan aguado. Lo hacen así. Y luego de la esquina de esta... Levanten. Para que no se le haga la pestaña como que caída. Así. Me quedo como que unos segundos así. O sea, me pongo los dedos así. Y luego... Así. Porque se me quede como que... Así. Arrasar con estos abanicos. Me voy a poner este polvo. No me voy a poner este... Es este... A veces lo voy a dejar abajo todo. Eh... Ya tenía puesto... Un poquito a base. Pero... Pero es una bien ligeritita. Después voy a utilizar este color. Este. Para ponerlo aquí en la parte de abajo. Me voy a poner rímelas que se ven de abajo. Me voy a contornear la cara. Acuérdense. La papada. Es importante. Después un blush. Y del iluminador me voy a poner este. Y luego voy a utilizar este de Sephora. Después me voy a poner un iluminador en el animal. Debajo de la seca también. Y por último me voy a poner este cafecito. Voy a poner el cafecito. Bueno, este fue mi maquillaje el día de hoy. Espero y les haya gustado. Antes de despedirme quiero mandar dos saludos hasta Colombia. A Dairo Gámez y Clary Castro. Espero y les haya gustado. Si les gustó suscríbanse. Denle like. Coméntenme lo que sea. Ahí los voy a estar leyendo. Para los que están llegando suscríbanse. Les voy a estar dando también tips. No solamente va a ser de maquillaje. También así peinado. Lo que se me vaya ocurriendo. Ay, para mis suscriptoras. Este... Sobre el aceitito que les estaba diciendo de la ceja. Ay, ya me creció. Ya me creció. Ya tengo mucha ceja. Ya me la tuve que recortar ayer. ¿Quién sabe? Sí, me la tuve que recortar. Porque si me estaba creciendo mucho. Y como que me está creciendo como que en otras partes. Que tengan buen fin de semana con su familia. Sus amigos. Con quien vayan a salir. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Ya saben que voy a estar publicando los viernes. Bye.